En esta ocasión nos venimos a la décima octava feria de la panela y la pasamos de maravilla, así que quédate hasta el final de este video Hola mi gente, nos hemos venido aquí al festival de la panela el festival más dulce de El Salvador donde se puede ver el proceso de cómo se hace el dulce de panela y además pueden ver aquí que hay camiones, un montón de camiones están pasando con rastras de caña o sea, este lugar es prácticamente el hogar de la caña de azúcar y el hogar del dulce de panela ¡Acompáñenme en esta aventura! Esta celebración tiene su origen en el 2004 cuando los ciudadanos decidieron que tenían que celebrar el proceso y la elaboración de los dulces hechos con el dulce de panela o también conocido como dulce de atado Y esta es la razón del por qué se está haciendo este festival miren, este dulcito es el más querido por los salvadoreños y el dulce quizás más saludable también porque no afecta mucho como los otros dulces que están hechos 100% de azúcar este es prácticamente como la espuma de la caña de azúcar es la espuma del jugo de la caña y además es bien rico puedes endulzar lo que quieras este es el dulce de panela o dulce de atado como lo conocemos nosotros los salvadoreños al solo ingresar nos encontramos con este molinito y si se fijan es un molino bastante antiguo yo estuve investigando y data de los años 20 de aquí en El Salvador cuando empezaba la fábrica aquí en El Salvador sin embargo me he dado cuenta de algo y es que aquí hay una especie de simbiosis tecnológica porque el motor sí que es actual pero esa máquina que están allá esa sí es muy muy antigua señores miren, así es como se sacaba el dulce de panela mucho antes wow, miren todo este campo esto es prácticamente la caña o sea, no es la caña en sí son las hojitas prácticamente pero miren no sé, me siento como que se estuviera en otra época muy antigua así me siento prácticamente y el olor que despide la caña es tan sabroso bueno, a mí me gusta el olor de la caña vamos a ver acá ok, si se fijan en realidad no es tan tecnológico o sea, literalmente es una máquina que data desde hace muchos, muchos años pero es bien simple, miren se pasa debajo de una especie de aplanadora por así decirlo que funciona en base a engranajes y exprimen la caña y todo el juguito pues cae ahí abajo y me dicen de que a través de unas tuberías pasa y se va hasta una fila que está allá a donde se empieza a cocer saben, me están diciendo que esta es una de las formas más comunes para sacarle el jugo a la caña obviamente hay métodos mucho más industriales pero esta es una de las prácticamente de las formas en que se hace el jugo de caña prácticamente una de las formas más comunes o sea que las personas que están haciendo esto lo han venido haciendo desde hace décadas hace mucho tiempo voy a preguntarles si me deja intentarlo para ver si, a ver cómo se siente y es que durante muchos años este producto ha dado sustento a muchas familias que se han lucrado y favorecido con su comercialización en la feria de la panela encontrarás muchos productos elaborados con dulce de panela o con dulce de atado es mala idea hacerlo sin guantes señores literalmente esta máquina te jala la caña y tienes que irla agarrando entonces se te meten las astillas en las manos y estamos enfrente de los peroles señores miren, están bien calientes hasta acá se siente un gran calor o sea, les explicaba de que el agüita todo el agua viene desde allá por unas tuberías y aquí se empieza a cocinar miren, aquí sale la tubería justo como les dije la tubería y ahí está pues el agüita de la caña eso ha de ser dulce, eso ha de ser sabroso y se empieza a cocinar ahí automáticamente eso está hirviendo y bueno, vamos a probar directamente el jugo puro de la caña el que sale de allá, de aquel molinito y que se va a través de las tuberías de aquí abajo y ahí salía este chorrito que está acá tal cual lo vamos a probar wow, está riquísimo no, no estoy exagerando en serio está sabroso sabe a algo bien dulcito y no sé a mí me gustaría que quizás tuviera un poquito de alcohol broma está adictivo, está adictivo la verdad muy rico y este estatua viviente representa prácticamente la vestimenta de un jornalero un típico jornalero prácticamente las botas la cuma la camisa y el sombrerito es prácticamente la representación de nuestros jornaleros de El Salvador y de muchos que se encargan pues de limpiar los plantillos de caña y cualquier otra clase de cultivos ¿y qué nos podemos encontrar aquí en las ventecitas que podemos ver alrededor? bueno, prácticamente es folclore salvadoreño en esta venta en este puestecito podemos ver que aquí hay hamacas bueno, prácticamente hamacas bastante coloridas hay adornitos atrapasueños parte del folclore salvadoreño pero lo que me ha llamado la atención es este y es que yo tenía años de no ver ropa hecha de esta forma miren otro dato muy curioso acerca de la añilina es que vino aquí a formar parte de la industria de El Salvador allá por la década de los 20 nos venimos aquí donde la niña Gladys y ella nos va a explicar un poquito acerca de todos estos dulces de San Vicente pero quisiera preguntarle niña Gladys ¿cuántos años lleva haciendo esto usted? ahorita llevo como 20 años haciéndolo ya tiene dos décadas de hacer dulces si ¿cuál es el dulce que más le cuesta hacer? el más difícil el camote siento que me cuesta más por el procedimiento que lleva lo tengo allá a aquel lado que es la torta de camote siento que no tengo mucho ese es el camote si ¿y cuál es el proceso que lleva? ¿por qué le cuesta tanto? porque es de sancocha luego se pela luego se muele y luego se coce con el azúcar y luego hay que ponerlo al sol ¡guau! ajá unos tres días de sol para luego poderlo betunar que se le pone la capa de azúcar encima y luego de eso hay que encanelarlo o sea lleva varios procesos por eso siento yo que me cuesta más me cuesta más ¿cuánto vale esto? este así dos coras está dando esta bolsa vale dos coras si todo ese proceso y el señor camote vale dos coras si y es el más buscado me imagino en parte si es el más buscado ah ok entonces por eso es que lo hace porque es uno de los dulces de los más buscados que ella vende aquí y a pesar de que es uno de los más difíciles ¿cuál es el dulce que más le gusta comer a usted? mmmm ¿todos? todos pero el que más le gusta el que más me gusta es el chilacayote el chilacayote si nos podría mostrar cómo es más o menos el chilacayote el chilacayote se parece así la fruta se parece a la sandía le tenemos también el mango en miel oh el mango en miel le tenemos el camote en miel también y dígame el dulce más famoso la estrella de rock por así decirlo de los dulces que usted vende mmm buscan mucho el coco rallado el nance el tamarindo bien buscado la cocada este señores este es el popstar de los dulces de aquí de San Vicente miren es el que más busca a la gente el coco rallado y de hecho sí yo suelo comprar mucho esto y en tiendas seculares se pueden encontrar también y mientras andábamos aquí nos encontramos con unos personas nos van a decir un poquito acerca de lo que es estar aquí en este lugar ¿qué le ha parecido a usted señor? bueno primeramente pues un saludo muy cordial a los seguidores de Wikisibar ¿verdad? y decirles pues que estamos en la feria de la panela de Apastepeque 2022 una gran emoción ya que el año pasado por la pandemia no se pudo llevar a cabo pero ahorita estamos viendo cómo el turismo nacional le está respondiendo al evento son cantidades enormes de turistas que están arribando desde diferentes lugares de El Salvador y nos sentimos felices de vivir esta emoción que están viviendo los emprendedores qué bueno qué bueno y tú dime cómo la estás pasando acá qué es lo que más te llamó la atención de este evento bueno me lo estoy pasando súper bien lo que más llama la atención realmente es el proceso de elaboración y ya que bueno es un cambio digamos post pandemia que viene a mejorar el desarrollo y por supuesto el turismo local ok y qué me puedes contar tú acerca bueno a las personas que quieran venir qué les puede decir qué es lo que se van a encontrar en este lugar invitarlos a todos los amigos televidentes a que vengan a conocer este bello lugar ya que está lleno de muchas atracciones por ejemplo atrás de nosotros está como elaboran el jugo de caña aparte de la música flor flórica que está en este momento y la elaboración de cómo están sacando el jugo de caña está muy bonito la verdad muy agradable sincera ok y lo que más le gusta a usted obviamente yo sé ya me imagino qué es lo que más le gusta a él de venir a este lugar y es el dulcito prácticamente así es no obviamente pues aquí degustamos verdad lo que son los batidos el dulce de atado el azúcar de pilón verdad y otros derivados de la panela verdad que solo se encuentran en las moliendas de nuestro país y siendo esta molienda de Apastepeque una de las más emblemáticas y más famosas y el dulce que más te gusta a ti cuál es bueno el atado de dulce yo creo que es lo que nos han enseñado nuestros antepasados nuestras abuelas es como que desde que uno estaba pequeño ya conocía el atado de dulce así que creo que es algo bien enigmático de este festival y a ti cuál dulce te gusta más pues de igual manera el atado de dulce porque como dice ella es algo que desde pequeña nos ha ido inculcando cómo se conserva el atado de dulce y todo lo demás y cuál dulce te gusta menos en especial todos todos me encantan no puedo dar una excepción de cuál no me gusta y cuál no es súper rico misma pregunta bueno es bien difícil pero diría que tal vez la melcocha porque es muy dulce pero de ahí en realidad todo está muy rico y pues a disfrutarlo bueno muchas gracias por haber salido nuestro video pues les deseo que disfruten ahorita me dicen que esto va para largo no sé si se van a quedar todo o solo un ratito si no vamos a vivir buena parte del programa de actividades verdad y sobre todo como usted lo mencionaba estamos expectantes de ver quién va a ser la nueva reina de la panela y la reina del turismo de Apastepeque 2022 bueno amigos hasta aquí el video de hoy ¿qué aprendimos? pues aprendimos que se puede hacer feliz con muy poco realmente porque yo la he pasado a lo grande comiendo disfrutando de los dulcitos aquí me llevo varios recuerdos si se piden llevo un capirucho que creo que vamos a hacer un video con este capirucho y también pues me llevo mis dulcitos acá miren quiero también antes de escribirme si quieren venir por acá tienen un amplio parqueo miren tienen un amplio parqueo así que no hay excusas espero que les haya gustado el video nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!